Bueno, mi nombre es Jorge Salazar, yo soy el gerente de Duopapel S.A. Nosotros somos importadores de papeles especiales, papeles finos, tanto para uso escolar, las artes gráficas y papeles para alimentos. Y también tenemos una línea de papeles para impresión digital en flota. Todo base de papeles. Para esta feria trajimos líneas nuevas de papeles. Una se llama Art Color, que la tengo aquí en una mano. Son unas cartulinas coloreadas en la masa, con textura. Es una cartulina muy versátil, tiene muchos usos. Dentro de los usos principales, digámoslo en la parte gráfica, que la utilizan para hacer etiquetas, o marquillas, digámoslo para la ropa. Hacen empaques, estuches, estuches de lujo. Es una cartulina muy versátil, viene en 13 colores diferentes. Es de 200 gramos y tiene muy buena rigidez. Nuestra segunda línea que trajimos este año a la feria Andigráfica es los papeles neón. Son papeles y cartulinas neón coloreados en la masa, que son muy utilizados en toda la parte de exhibición, parte promocional en supermercados, puntos de venta, para resaltar promociones, listas de precios. En el caso de las cartulinas sirven para impresión digital, tanto inject como láser. Y también es muy utilizados en la parte escolar, para hacer el bloque, el bloque de neón. Y en la parte gráfica también se utiliza mucho para hacer flyers, para hacer volantes. Se pueden imprimir a una sola tinta y dan una sensación de policromía. Y por su color llamativo, pues capta y captura más la atención del cliente, del cliente potencial.